de volada salí de esa planta 5 minutos y para afuera aquí siempre saliendo de la ciudad de Memphis agarrando otra vez el 40 oeste rumbo a Oklahoma es lo bueno en mis deliveries ya tiene que ser mucho tiene que ser que una puerta está ocupada para que pierda yo tiempo pero así es la mayoría de mis deliveries ahí me estuve como 5 minutos nada más y para afuera y también es lo bueno de conocer los clientes y que los clientes los que te descargan te conozcan también muchas veces me asignan puerta cuando haya otro camión que está en la puerta y saben que se van a tardar en cargarlo o descargarlo me mueven ese camión y me ponen a mi la puerta así es este jale así es mi ruta ahora sí saliendo del estado de Tennessee a cruzar el río Mississippi y entrando a Arkansas aquí nada más cruzando el puente me espera la pesa esta pesa que casi nunca me da bypass casi siempre me da la luz roja para entrar a la pesa ahorita me voy a desengañar en unos segundos ok no sé si escucharon ahí el sonidito me dio la flecha verde para seguir no tengo que entrar a la pesa sigo de largo la pesa está abierta pero me dio luz verde para no entrar si ven ahí en la línea derecha ahí van algunos traileros entrando a la báscula see you later alligator será la próxima vez que voy a entrar ahora no entre saludos raza seguimos aquí en Arkansas buen día raza aquí seguimos en la ruta levantándome aquí tempranito en Texas norte de Texas haciendo la inspección del camión me encontré una una manguera de las del aire que está rota está picada y no pues ya no pude moverme porque tiene un liqueo de aire cuando andaba cuando andaba haciéndole la inspección noté que salía aire de aquí de esta parte de esta aquí mero aquí aquí se puede ver el daño el problema es que esto está topando topando con esta conexión incluso estaba saliendo hasta hasta chispas de fuego salían lo que está rozando daño la manguera en fin ya me dejo aquí esperando ahorita ya llame a rossal que vengan a cambiar la manguera porque yo tengo herramientas solo hay de cambiar esta la línea roja no hay de cambiarla pero en este lugar lamentablemente no tienen una tienda pequeñita es una una Exxon y pues ahí no venden no venden nada prácticamente unas cuantas cositas nomás para camión antenas pero mangueras así del aire no venden así que ni modo me tocó llamar a la compañía y ellos ya me ahorita me hablaron que tal vez en 30 minutos alguien va a venir a reemplazar la manguera pues ni modo me atasó ya un rato por lo menos una horita me va a tocar estar aquí lo bueno que a empezar el día iba no he tocado mis horas así que a empezar iba el día porque ya que voy rumbo a la ciudad de Dallas Texas pues ni modo amaneció frío ahora a esperar un rato ahí seguimos raza ahí les informo como me fue el roce de los resortes de metal y esa conexión que está ahí del tren fue que dañó la manguera porque como echaba chispas calentó y se dañó la manguera ya llegó el rescate ahorita le están cambiando ya las las líneas no estoy seguro si le va a cambiar las dos pero si trae el juego la azul y la línea roja posiblemente voy a cambiar las dos ahí quedó ya solo le cambió la línea la roja la que estaba mala y le dije que estaba muy cerca de esa conexión así que me les hizo un Mickey Mouse ahí para que no queden cerca y vuelva a pasar lo mismo solamente le cambió la línea roja estamos ya listo para seguir rumbo a Dallas vámonos ahora sí ya dejando este lugar que me atrasó por una hora y media estuve ahí atrasado porque en el momento que iba a salir menos mal que no había puesto mi computadora todavía un Duri hasta que yo hago el chequeo y todo ya pongo mi computadora un Duri en pre-trip cuando me fijé de esa onda pero si me tardé como una hora y media porque se tardó en llegar en lo que hice la llamada te toman todos los datos el man cuando llegó solo se tardó como 15 minutos en reemplazarla fue bien rápido pero pues que le hacemos son gajes del oficio cosas que siempre pasan inevitablemente saludito raza gracias por estar viendo el video al fondo ya se alcanzan a ver los edificios del centro de la ciudad de Dallas porque voy solo en esta línea porque este es el expreso este aquí es pagado camino de peaje por aquí cerca ya se terminan las líneas expresas agarro el expreso porque allá más atrás se toca el tráfico el tráfico está bien despacio entonces aquí en las líneas expresas no estaba despacio el tráfico por eso aprovecho avanzar si ven aquí se terminó el expreso que es el 183 donde yo venía y aquí se une con el 35 ya aquí es la zona donde va entrando uno al centro de la ciudad y el tráfico se va poniendo un poquito más pesado hay que andar más alerta así aquí llegando al centro por aquí voy a ir dejando ya el video saludito raza desde la ciudad de Dallas Texas ahí ese edificio azul que está ahí son donde juegan los Mavericks los Mavericks el equipo de la NBA de baloncesto que tengan un bonito día y gracias por ver otro video de Truquero Romero hasta la próxima ¡Gracias!